¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva ya dentro del mes de abril. Siempre un gusto saludarlos los domingos por la mañana, ya muy cerca de la Semana Santa. Ya este viernes será el de Dolores, así que muy ilusionados también por eso, especialmente a los que practicamos la religión católica por todo lo que estas fechas representan. Hoy es día de clásico, juegan los rojos y los cremas. Comunicaciones será local a las 5 de la tarde en el Doroteo Huamuch Flores. Pero vamos a arrancar el programa con una entrevista muy extensa y muy íntima que hicimos con una de las grandes figuras del fútbol guatemalteco que representó justamente a Rojos y Cremas, entre otros, en su carrera. Juan Manuel Funes Fernández, el popular memín. Acaba la primera parte de la misma, ojalá la disfruten. Bien, y hoy en Zona Deportiva, que además es día de clásico del fútbol nacional, que Memín estará analizando en su canal. Memín, pues qué gusto saludarte para platicar un poco de lo que fue tu trayectoria en el fútbol como futbolista activo y ahora post, ¿verdad? Esa etapa. Cuéntanos de tu niñez, con el saludo Memín, y cómo llegaste a considerar, Puchica, en algún momento sí soy suficientemente bueno para dedicarme a esto del fútbol. Bueno, Jerry, me encanta estar aquí en el programa platicando y recordando un poco, ¿verdad?, la trayectoria, el paso por Municipal, Aurora, Comunicaciones, que fue en ese orden, ¿verdad? Exactamente. En ese orden, y antes de regresar a Aurora, ya en mi retiro, pues un año en Jalapa también, y pues lo que fue selección nacional. Que todavía has convocado a selección, ¿todavía en Jalapa fuiste convocado a selección? No, ya en el 2002, ya no, ya no, yo dejé en el 2000 de jugar en selección, o sea, para el Mundial de 2002 fue mi última eliminatoria. Ok, pero tu niñez, ¿dónde empiezas? ¿Empiezas en el colegio? ¿En qué momento vas realizando que eras distinto para el fútbol? Pues, no distinto, yo disfrutaba jugar al fútbol, no me imaginaba que iba a llegar a jugar, de repente, ahora con la comunicación y todos los niños, desde más temprana edad, pues se ven como profesionales. Yo, la verdad, en ese entonces, no, yo iba al estadio con mi papá, normalmente, y uno de mis hermanos, íbamos a ver partidos de Aurora, sobre todo, que éramos aburinegros, sin que mi papá tuviera nada que ver con la milicia. Ok. Íbamos por Aurora, era el equipo que le gustaba a él, y yo lo seguía, aún mi hermano no, era rojo, y era la contra de mi papá, porque no le reconocía que era rojo, pero íbamos a ver partidos, íbamos a ver a tipografía, a la U, que a la U era el otro equipo de mi papá. Ah, ok. Porque había estudiado en la universidad, y había jugado a fútbol mi papá también, ¿verdad? No a nivel profesional, entonces era Aurora, universidad, pero íbamos a ver tipografía, crema, municipal, y gozábamos los partidos, ¿verdad? Cuando eran miércoles, miércoles en la noche, sábado en la tarde, que se acostumbraba mucho, pero yo jugaba los fines de semana en el campo de Marte, porque vivíamos en la zona 5, y mi papá tenía un restaurante en la zona 1, pero yo crecí en la zona 5 y jugaba con compañeros que vivían en la zona 5 en el campo de Marte, los días domingos, y nada más, el resto de la semana no había fútbol, salvo el recreo en el colegio, no como ahora que hay escuelas de fútbol y que se acostumbra a ir por lo menos dos veces por semana, ¿no? Yo empecé a entrenar martes y jueves a los 14 años, en una escuela de jugadores, por medio de Sergio Paredes, que era papá de uno de mis compañeros de equipo, y organizó un equipo de niños, y le dije a mi papá que si autorizaba para que yo jugara con ellos, entrenábamos martes y jueves, y a veces salíamos a jugar los fines de semana, una cuadrangular en algún lado, pero mi equipo de los domingos no lo dejaba. Yo era con ese fui desde quinta, cuarta, hasta primera división, jugando con ellos, hasta que juego en una selección juvenil en 1982, salgo de esa escuela de jugadores, hay un torneo acá en enero, y en ese torneo me ve de un Javier Mascaro, que era el técnico de selección juvenil, y yo de jugar del campo de Marte, paso a entrenar con una selección juvenil, digo a entrenar porque ahí no se sabía si al final me iba a escoger o no, y pasa el tiempo, lo quitan a don Javier, y ponen de entrenador a Guaito de León y a Pluto Solares, y pues yo sigo entrenando, y me quedo en la última convocatoria, yo juego esa eliminatoria mundialista juvenil, terminándola en el 82 más o menos en septiembre, me llama don Javier porque era técnico de Municipal, y me llama para que llegue a entrenar con Municipal, y termino, me contrata a Municipal, y juego con Municipal en esa liguilla de 1982, y después el torneo de Liga en el 83, tanto así que antes se jugaba, bueno yo debuté a los 16 años en ese 82, tenía 16 años, y en el 83, porque el torneo era de enero a diciembre, no como ahora que era mitad año, mitad año, y a principio se jugaba el torneo de Copa, entonces en un grupo estaba Municipal, y en el otro Comunicaciones, y ambos llegamos como primer lugar del grupo, y mi clásico lo juego yo a los 16 años, en el mes de febrero, si no me equivoco. Qué interesante. Entonces, ese más o menos, más o menos en mis inicios, y cómo se dieron, pero no pensaba yo en, voy a ser jugador de Liga Mayor, o algo así. Se fue dando. Se fue dando. Por inercia. Y se dio relativamente rápido. Claro. Aurora, digamos ya es como tu consolidación, y por lo mismo muchos, y me incluyo, muchos creíamos de que tú habías arrancado ahí, porque ahí te das a conocer. Me imagino, y llegaste ahí por alguna influencia, digamos, presión de tu papá, y ahora que me contaste que él era fanático a Uri Negro, o fue una transición que se dio de otra forma. No, no, se dio por las circunstancias. En ese entonces, tu papá todavía no estaba cerca del municipal. Sí, ajá. De tu abuelo, perdón. Sí. De tu abuelo, de Don Neto. Y vengo yo y tengo inconvenientes con la Junta Directiva Municipal, porque me debían tres meses. Ah, sí. No había modo que pagaran. No había modo que pagaran. Y yo había firmado un especial y todavía no había, en ese entonces era el visto bueno. Claro. Algo así. La cuestión es que se querían quedar con mis papeles y me decían, no, usted no se puede ir a otro lado, a otro equipo. Entonces, vengo yo y por medio de mi papá, lo aclaramos, damos por finalizado mi situación con Municipal. Y él habla con Don Rubén Amorín, porque tenía cierta amistad con Don Rubén. Y le habla y le dice, mira, a Memín ya no va a seguir con Municipal. No sé si lo has visto. Sí, sí lo he visto. Me parece, traelo. Bueno, entonces yo llego en noviembre, me parece, noviembre o diciembre del 83 a Aurora. Y Aurora me contrata. Y pasó cinco años. Cinco años. Cinco años hasta el 89. Muy bueno. Me imagino muy lindas, muy lindos recuerdos. Ganamos dos títulos, en el 84 con Don Rubén y en el 86 con Jorge Roldán. Ah, ok. Y eran equipos, esos equipos de Aurora Memín tenían una gran base de la selección nacional. Ah, sí, no, Aurora desde siempre, verdad, desde siempre era el que aportaba tanto como Municipal o comunicaciones a selección. Y tanto que estando yo ahí, no era la excepción, porque cuando se jugaron los Juegos Panamericanos en Venezuela, en Venezuela había varios jugadores de Aurora que fueron a los Panamericanos, entonces ahí los patojos aprovechamos para jugar unos cuantos partidos y eso nos ayudó también muchísimo y nos consolidamos, verdad. ¿En algún momento en esa etapa de Aurora llegaste a ser capitán o siempre Víctor Hugo? No, en esa etapa era Víctor Hugo, a veces Julio Gómez. Ah, ok. Sí, estaba también Alan Bellman. Sí, ya jugadores más veteranos. Entonces sí, más caduros y todo. No sé si de repente ya pasados los años en algún partido tuve la capitanía, pero la verdad no estoy seguro, no te puedo decir sí, pero en algún partido me parece que no estaba ninguno de ellos y creo que sí fui capitán. Puede ser que sí tuviste el gafete. ¿Dónde fuiste capitán? Definitivamente fue Municipal por muchos años, del 86 más o menos, del 97 fue Municipal. No, Municipal, llego yo a Municipal. Tu papá, tu abuelo, perdón, Don Neto, me lleva a Aurora, porque con él la regla yo en Aurora. Cuando mi papá habla con Don Rubén, nos refiere con Don Neto. Aquí más gente, ¿sá gente contra todas veces? Sí, voy yo aquí al obelisco y me siento y hablo con Don Neto y Don Neto me dice, sí, yo sé de ti. Y cuando me dijeron, perfecto, así es que vamos a arreglar, yo arreglo con él. En el 89 yo paso de Aurora a Municipal y es Don Neto el que se sienta conmigo para arreglar en Municipal. Sí, qué bien, ¿verdad? Sí, y eso fue en el 89. Jugamos 89-90 y ya en el 90 ya ahí pasó a ser yo, hay un cambio ahí. Sí, claro, se van muchos jugadores. Muchos, ¿verdad? Que ya no continúan, que venían de repente con Miguel desde el 87, 87-88 más o menos. Y todavía llegaron a la final, a pesar de que sacaron a varios jugadores en este torneo. Sí, porque en el 89 cuando llego yo se gana el triplete. Ah, es con Ormeño entonces llegaste. Con Ormeño, exactamente. Sí, yo con Miguel no estuve en Municipal. Ah, ok. Así es, entonces, así es como regreso, digo regreso a Municipal. Tienes la final después con los temas 4-2, esa final. Sí, esa fue 90-91, y después de 91-92 volvemos a ser campeones con Don Rubén. Que es un partidazo en esa final, ¿verdad? Sí, sí, ganamos al final de 2-1, porque en el final hay un gol. Pero tú entraste de cambio o algo. Sí, lo que pasa es que... Mi abuelo, me acuerdo de las declaraciones de la ciudad del partido, van agloreando lo que tu cambio cambió el partido. Sí, lo que pasa es que yo tuve una molestia en la pierna, en el gemelo, y me estaba molestando mucho. Entonces me dice Don Rubén, mira, no sé si vas a poder jugar, pero igual vas, ¿verdad? Nos concentramos en el hotel y me dice, el sábado vamos con el macho Vargas, el sábado vamos y vas a hacer pruebas a ver si te molesta. Y fuimos a hacer las pruebas y yo tenía una pequeña molestia, entonces me dijo, no entras, pero vas a la banca. Vas a la banca y miramos, entonces medio tiempo, 0-0, ¿verdad? 0-0, entonces al medio tiempo me dice Don Rubén, Memo, Memo. A romperla, a romperte o a romperla. A ir para adentro y gracias a Dios no tuve molestia en la pierna y pues terminamos ganando la final. Más adelante en zona deportiva tendremos la segunda de cuatro partes que tiene esta entrevista con Memín Funes que estaremos presentando a lo largo de distintos programas. Eso y mucho más, quédense con nosotros.